Como te habrás dado cuenta ya están disponibles en idioma inglés los exámenes de certificación MOS para las aplicaciones de 365 Apps. En esta oportunidad te mostramos un video, es una serie, es una saga de varios capítulos que vamos a proporcionarte con la finalidad de que te puedas preparar y solventar este examen de certificación orientado para 365 nivel experto de Excel Apps. Veamos este ejercicio y te voy a decir de que puedes descargarlo desde la descripción del video. Esto te va a ayudar pues para que puedas entrenarte y por supuesto solventarlo. Veamos la primera pregunta. La primera pregunta está dirigida a esta hoja de pedidos, la columna descuento con la que vamos a trabajar y lo que nos está exigiendo esta guía es que modifiquemos la regla del formato condicional. La regla del formato condicional tiene ya un color rojo pero se va a cambiar a un verde énfasis 6 oscuro al 25%. El proceso es ingresar al formato condicional dentro de la ficha inicio. Vamos a hacer clic a administrar las reglas. Acá tenemos este botón, hacemos un doble clic y acá está la regla que hace funcionar estas condiciones. Haremos un clic al botón formato porque el cambio es el que vamos a hacer únicamente del color y el color lo tenemos acá. Verde énfasis 6 oscuro al 25%. Aceptamos, aceptamos. Esto se aplica, es una regla ya muy establecida en los exámenes de certificación. Si existe un botón aplicar hay que hacerlo y luego aceptar. Tenemos nuestro primer paso completado. El segundo paso lo vemos acá y es en la hoja cálculo inventario donde estoy posicionado. En la celda H3 tal como lo estoy mostrando aquí, vamos a aumentar un poco el zoom para que lo puedas ver mejor. Se va a introducir en esta celda una fórmula que nos devuelva la cantidad total de productos en stock marcados con sí en la columna descontinua. Acá está la columna descontinua. Los productos en stock son estos pero la pregunta es que nos muestre la cantidad total de esos productos. Aunque no lo diga pero está muy bien disfrazada, está interrogante, es que tenemos nosotros la cantidad. Y cuando se refiere a cantidades con condiciones, las funciones de contar.sí, y contar.sí conjunto son las más indicadas. En este caso es una sola variable la que vamos a encontrar. Entonces haremos un clic en la ficha fórmulas, en estadísticas, contar.sí. ¿Cuál es el rango? El rango es toda la columna de los parámetros descontinuos o discontinuas en inglés y el criterio va a ser sí. Vamos a aceptarlo en este instante y tenemos 14 productos en stock con esta condición. Bien, veamos nuestro siguiente ejercicio. Me traslado a la hoja órdenes y en la columna región, aquí como lo estamos observando, se va a ingresar una fórmula que muestra la región de cada pedido de los clientes haciendo coincidir la columna Customer ID, que es esta que tenemos acá, con el valor ID de la hoja Customer. En la hoja Customer, estos tienen que coincidir juntamente pues con esta columna de Customer ID de la hoja órdenes. Entonces, ¿qué fórmula de búsqueda y referencia vamos a utilizar? De acuerdo a los objetivos de nuestro examen de certificación en esta versión de 365 Apps, sí hay temas que incluyen las funciones de buscar V, buscar H, de coincidir, de índice, todas ellas. En este caso muy particular, de acuerdo al análisis que hemos realizado, es una función de búsqueda y referencia, la buscar V, y es la que vamos a trasladarnos en este instante. Buscar V, aquí lo tenemos. El valor buscado es el Customer ID para esta base. La matriz de la tabla me voy a trasladar a la otra hoja y la vamos a seleccionar. Para poderla anclar es necesario presionar en nuestro teclado F4 el indicador de la columna. Es el 5 porque corresponde a región en la hoja Customer. No porque estamos acá ubicados en órdenes, es de acuerdo a Customer. Y prácticamente es una condición exacta. Y ahí la tenemos. Y vamos a arrastrar el controlador de relleno para que nos dé el resultado. Ya tenemos tres pasos acá completados y me voy a trasladar al cuarto paso, en donde tenemos otra función de búsqueda y referencia. El enunciado nos dice que en la fórmula, que en la celda de 5, vamos a ingresar la fórmula. La fórmula de los datos de A5B18 que nosotros los, aquí se nos va a mostrar, de A5B15, perdón. Entonces, esta es la matriz prácticamente para ordenarla. Y aquí vamos a mostrar el resultado en forma descendente, ordenados por precio prácticamente unitario. Ok. En este caso, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué función es? Siempre en la ficha de fórmulas tenemos búsqueda y referencia. Y vamos a utilizar la función ordenar. ¿Cuál es la matriz? La matriz es toda ella. Ordenar índice hace referencia a la columna que vamos a ordenar. Aquí en este caso, hace referencia a ordenado a los precios, es la 2. El criterio de ordenación es prácticamente el número que indica el orden deseado. En este caso es menos 1 por ser descendente. Y la columna, un valor lógico, pero realmente no lo vamos a tomar en cuenta. Pero acá nosotros sí ya lo tenemos listo. Y está ordenada por el precio unitario de forma descendente. Esto también incluye, que aquí más o menos se puede observar de esta manera, pero es acá. El resultado por ser la columna precio unitario. Ok. Vamos a trasladarnos a nuestro siguiente ejercicio y es en la hoja de la tabla dinámica 1. Aquí vamos a hacer un clic. Ya la tabla dinámica está hecha. Recuerda que hay ejercicios en tu examen de certificación en los cuales se deben de agregar algunas propiedades o características de diseño o de análisis de tabla para poder solventar la prueba. Vamos a ocultar esto por un momento. Y paso 5. En la hoja de tabla dinámica 1 vamos a utilizar un segmentador de datos para filtrar la tabla dinámica. Los segmentadores los tenemos en analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. El criterio va a ser por región, que ya los tenemos por acá, pero hace falta algo adicional, que muestre los clientes únicamente por México, solamente por el país de México. Ok, ahí lo tenemos ya. Ahí está ya listo. Hemos realizado un filtro dinámico en la tabla dinámica, valga la redundancia. Y el paso número 6 es que utilizar las opciones de diseño de tabla dinámica. Vamos a ver qué más nos indica por acá. Para que se muestre una celda en blanco antes del nombre de cada compañía. Aquí está la compañía. Necesito que haya una celda en blanco de separación entre cada una de ellas. Y lo vamos a lograr a través de la ficha del diseño. En el diseño tenemos filas en blanco. Y vamos a insertar línea en blanco después de cada elemento para que se haga esa separación. Y pues no tengamos alguna confusión o cierta confusión al momento de evaluar los datos. Hemos realizado seis opciones. Aquí vamos a una opción número 7. Tenemos la tabla dinámica 2. Aquí tengo el gráfico porque lo vamos a configurar. Un gráfico dinámico. Para que solo nos muestre los botones de campo de filtro de informe. Los filtros de informe es un elemento del análisis de gráfico. Y acá nosotros le vamos a decir que nos muestra este elemento. Los botones de campo de filtro de informe que ya lo tenemos acá. Ahora vienen dos juegos de preguntas. Las cuales están orientadas a que trabajemos con las opciones de Excel. En primer lugar vamos a almacenar este libro para que esas opciones de autorrecuperación o de recuperación se muestren cada seis minutos. Esto es en el archivo. En el archivo en opciones nosotros tenemos en la opción de guardar a este lado izquierdo. Las opciones de autorrecuperación que nosotros las vamos a dejar indicadas para seis minutos. Mira, ya lo tenemos ahí listo. Ahora, el otro complemento, pregunta 8, es que vamos a almacenar el libro. O pregunta 9, perdón. La opción de la hoja de cálculo para que de manera manual y al ejecutar este proceso de manera manual podamos nosotros recalcular o volver a calcular el libro antes de guardarlo. En archivo, siempre en las opciones, nosotros tenemos en fórmulas las opciones de cálculo donde tenemos la característica de activarlo de manera manual. Si el cálculo automático está habilitado, Excel vuelve a calcular automáticamente el libro. Esto ya está listo. Por diferentes razones, pues en tu examen y en cualquier prueba tú lo tienes que aceptar. En nuestro caso lo voy a cancelar. Y el último paso que nosotros vamos a realizar es que nos muestra los valores precedentes para la celda en M6. Cuando se nos habla de valores precedentes, nos están mencionando en este instante el procedimiento de la auditoría de fórmulas. En la ficha fórmulas nosotros tenemos los rastreos, tanto el dependiente como el precedente. En este caso es el precedente y el precedente nos indica de dónde precede, valga la redundancia, o dónde se origina pues esa fórmula. Vemos el punto que se inició en sueldo bono. Esto abarcó estos descuentos que tenemos acá, seguro social, pensiones, la renta, un ahorro y pues viene a conjuntarse en suma de descuentos para darnos a partir de la flecha, la punta de la flecha, el resultado de sueldo real. Hemos entregado en este instante para ti este primer, este primera guía, un episodio número uno de una saga de videos que vamos a estar entregándote para que puedas practicar para tu examen de certificación. Y no solamente para ello, sino también para tu vida cotidiana, tu vida laboral. Un fuerte abrazo a todos, saludos cordiales.